¿Dónde está lo que fue? Si en el centro estás vos ¿Dónde miro después de haber muerto? Desaparezco en gritos Me calmo en tus silencios Lo que vino después Ya estás siendo Y vos no estás Acá Acá Y vos no estás Acá Acá Si en el centro estoy yo ¿Dónde miro después? Después de haber muerto Desaparezco en gritos Me calmo en mis silencios Me calmo en mis silencios No 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 No